Para los efectivos policiales que han intervenido, inmediatamente hay que tocar a los cuatro patrocinados, a los cuatro jóvenes. Ellos son Víctor Fernando Apolayo, Josué Enrique Sánchez, Enrique Zurita, Eduardo Díaz Santos. Ellos cuatro ya hemos declarado o ya hemos señalado a los efectivos que ellos se van a poner al silencio, que se van a poner al silencio. El silencio no tiene que significar de ninguna manera una situación en la que se le pueda a ellos considerar como culpables y que por eso están guardando silencio. Es un derecho constitucional que tienen todas las personas que están detenidas. Entonces, no vemos la verdad que haya ninguna situación que pudiera generarles ningún problema. Lo que sí se nos señala es que le están indicando dos posibles delitos que pudieran haber cometido, lo que son el delito de daños y de disturbios. Pero justo acabamos de hacerle ver al cristal de que el delito de disturbios subsume lo que son daños y lo que son lesiones. Es decir, la persona que comete disturbios es porque ha cometido lesiones o daños o ambos. Entonces, ¿cómo van a ponerle una por un lado daños y por otro lado disturbios? Es algo muy lógico, ¿no? El cristal ha sonreído y ha dicho que eso es lo que han indicado. Entonces, le hemos pedido simplemente que los efectivos hagan su declaración que tienen que hacer. Obviamente, tienen que ser en virtud al mismo acta de intervención que ya han elaborado y que vemos que en realidad no hay nada que puedas indicar a los compañeros, a los compatriotas, para nada. Ellos, inclusive, lo que señala el acto de intervención es que habrían puesto una pinta alusiva o en contra del gobierno. Nada más, ¿no? Bueno, hay que esperar con tranquilidad en este momento, por favor. Estamos en un patrocinio con el doctor Roble, que me agrada mucho. ¿Cómo estás, doctora? ¿Ya llamaron a sus familiares? ¿Los compañeros ya llamaron a sus familiares? Tengo entendido que las personas que nos han contactado desde ayer a las doce de la noche, ayer, pude acercarme recién a la una de la mañana. A las doce los habían intervenido a un y media, me parece, y hemos estado, bueno, estuve acá hasta las cuatro de la mañana, haciéndoles ver y garantizando de que ellos tenían el derecho a no suscribir de ningún acta que consideraran un atentado o algo abusivo o algo falso, ¿no? Y desde entonces a ellos se les ha respetado, sí, a uno de ellos en el momento de la intervención que han tenido, la venida de Nicolás de Pérola con el hueco, ahí ha sido, sí, señala a uno de ellos que ha sido golpeado, Josué. Señala que fue golpeado por un cliente acá en la parte de la puerta. Han pasado médicos legísticos, pero no tienen mayor, digamos, situación de lesiones o que en este momento les causan problemas. Acá el tiempo solamente es de, digamos, hay una atención, obviamente están privados de su libertad, y lo que más bien pediríamos a la mayoría de los compatriotas es que se garantice su alimentación. Agua en este momento es importante, que tengan siquiera dos botellitas de agua, unas ocho botellas de agua adentro va a ser importante. Sí, muchas gracias a los compatriotas que se encuentran presentes, y también a los comunicadores populares, sociales, que se están solidarizando con estos cuatro jóvenes que han sido detenidos. Dice el acta de detención, como lo refería la doctora Marín, la doctora desde horas en la madrugada está asistiendo, y bueno, yo me he sumado a esta labor y conjuntamente estamos viendo la defensa. Bueno, dice el acta de detención de que es por escribir, este, escribir lemas contra un gobierno, ¿no? Entonces ya, desde ya, en la misma acta, está confesando o está indicando que es una detención por motivos políticos. Porque el delito de daños, que es uno de los delitos que le ponen, implica el dolo, o sea, la intención de querer dañar una propiedad, no la intención de querer criticar a un gobierno de facto, que es el que tenemos que ver en Perú. Entonces, si hay una frase adictiva y crítica a un gobierno, entonces el sistema del dolo no se estaría cumpliendo, ¿no? Para expresar. Y lo otro que dijo la doctora, pues, de que daños estarían incluidos disturbios, y mi estudio lo requiere de una concentración tumultuaria, ¿no? Eh, a nadie en su sano juicio se le ocurriría que una concentración de personas sea de cuatro personas, ¿no? O sea, que, pues, hasta en dicho popular, una de cuatro gatos, ¿no? De cuando son pocas personas, ¿no? Y, bueno, estos son cuatro jóvenes que, bueno, probablemente han estado transitando y, bueno, simplemente el gobierno, al parecer, tiene directivas para amedrentar, para intimidar a todos aquellos que mantengan una postura crítica, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos observar. Jurídicamente, eso no tiene ni pie de cabeza. Y, bueno, hay un poco de paciencia, porque así como abusan del procedimiento del control de identidad, es que, ¿no?, para retener hasta cuatro horas, abusan, en este caso, del tema de la detención preliminar de cuarenta y ocho horas, ¿no? Entonces, no es porque haya realmente presupuesto para hacerlo motivo suficiente, ¿no? Entonces, es lo que vivimos, y probablemente lo vamos a seguir viviendo hasta que caiga esta piramía, esperamos que sea pronto, y, bueno, eso es lo que vivimos, ¿no? La desesperación de un régimen cuyas características ya conocemos, donde hay una ausencia de estado de derecho. Ahora, claro, como abogados, todo también dentro del marco de la cordialidad, del respeto, pero sin perder la firmeza que está planteando la doctora y mi persona. Y también, este, bueno, ustedes acá, tengamos en cuenta que no todo el personal que está acá está abocado al caso. Y también necesitamos cierto nivel de trato, porque, por ejemplo, queremos pasar agua, no queremos que nos pongan pelos, ¿no? Pero sí está bien, ¿no? Hay que manifestar nuestro deseo de que logren su libertad, que es su derecho, ¿no? Eso sí es justo y es correcto, pero siempre, digamos, manejando las formas también que sean las más convenientes para que no vaya a haber pretexto de otro tipo de represa. Doctor, estamos en vivo para Yacha Iwasi. Los jóvenes, desde horas de la mañana, al ser trasladados al médico legista, han sido trasladados en marrocados como tipo de delincuentes, requisitoriados. Ellos no tienen ninguna requisitoria vigente, no tienen ninguna denuncia vigente. ¿Ese es el trato que se le tiene que dar a los jóvenes hoy en día, solamente por expresar y estar dentro del artículo 46 que llevan lo que es el derecho a la insurgencia? Bueno, hay protocolos policiales de intervención que indican que se ponen los brilletes en los espacios o lugares donde pueda haber un peligro de algún acto de prueba o de, ¿no?, de escape o de agresión. Pero ellos son jóvenes, después trasladados, trabajadores, ¿no? Entonces, este, podríamos entender que en el trayecto de Nicolás de Piero a la comisaría, y bueno, ¿no?, pero así en el transcurso de las horas han mostrado una actitud y están dentro de la comisaría. No, felizmente acá, en estas sedes, no están ellos. Nosotros los hemos entrevistado. Los hemos visto bajar del segundo piso en marrocados, con marrocas en la parte de atrás. Claro, las han puesto al momento que las han hecho bajar. Pero mientras han estado conferenciando con nosotros, no los han mantenido. Entonces, este, bueno, este, digamos, se ha disminuido, por decirlo de alguna manera. Entonces, allá sí estaban... Allá son más abusivos, ¿no? Doctor, ¿no se ha constatado, este, torturas, este, por parte de los detenidos? Porque, este, en anteriores ocasiones había tortura. Ah, no, en este caso no. Ya no informó eso la doctora Marín. También había el caso del tema de la folalla. Este, se mencionó que le habrían traído, arrebatado su teléfono móvil. Este, pero no, él me dice de que él no recuerda, no recuerda, probablemente haya estado en alguna reunión social o algo así, más, tampoco más precisión no queremos dar. Entonces, él no recuerda, por supuesto, si usted se le ha traído antes o después, o durante, entonces no podría la firmar categóricamente, eso es lo que él dice. Entonces, sobre el teléfono, él lo asume como un extravío, ¿no? ¿Quién es? ¿No está en patán? A polalla. No sé, en la apellida. No, no, por apellido sabemos nosotros. ¿Cuál es el tiempo aproximado que podrá salir, este, doctor? ¿El público está pendiente, no? ¿Cuándo saldrá? Ah, ya, este, nosotros, bueno, en conferencia con los detenidos hemos planteado el tema de que se ha quedado con ellos en que ejerzan su derecho a la gente. Entonces, este, lo que va a ejercer, precisamente, tampoco estamos participando de la declaración de los intervinientes por un tema de táctica de defensa que, por el momento, preferimos especificar, ¿verdad? Entonces, pero sobre todo por buscar una celeridad, porque muchas veces es el pretexto para, es el pretexto a veces para, este, demorar estos trámites. Este, es el pretexto, digamos, de la, de la fiscalía, por ejemplo, dicen, pero ¿por qué no emiten la disposición ya resolviendo su...? Porque ellos no tienen que esperar que se cumplan las 48 horas, sino que lo más antes posible es correcto que se funcione la discusión. Entonces, a veces uno le reclama a la fiscalía y dice, no, es que no se han, no se han terminado los actos de discusión. ¿No? A veces la policía dice, no, faltan declaraciones. Entonces, lo que queremos es acelerar ya el tema para que se tenga ya por cumplido con las declaraciones de los cuatro detenidos. Entonces, no tengan pretexto para demorar más, este, ¿no? Pese a que siempre la tendencia es a que ellos abusen de los 48 horas. No, 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 no puede pasarlo. No, lo que pasa es que no porque el plazo sea de 48 horas máximo, ellos se tienen que quedar acá 48 horas. Puede salir a... Ese es el plazo máximo en el que se deben cumplir todas las diligencias. Entonces, por eso, por estrategia, por práctica, estamos, no estamos interviniendo en la declaración de los policías. Porque si ellos declaran en función a su acta de intervención que ellos mismos han redactado, no tendrían por qué cambiarle nada. Y si vemos que cambia su declaración, ya tendríamos que pedir una declaración, ¿no? Pero en ese momento los estamos dejando que decroen para que eso no se dilate más. Inmediatamente les corresponda a los compañeros brindar su declaración. Y ya estamos señalando que ellos se van a meter a su derecho constitucional a la alcienia. Y con eso vamos a promover, a provocar que estas diligencias se terminen lo antes posible. Podrían pedir que se haga una visualización de las cámaras y que se soliciten a la municipalidad y que se haga la solicitud y que eso es mañana porque es lunes y hoy día no. Y que hasta que les entregue las cámaras, eso podría ser. Pero tienen hasta cuarenta y con eso sí podrían quedarse esta mañana a las doce de la noche que fue el momento en el que se quiera. Pero esperemos que no, por eso estamos tratando de dejar las cosas con tranquilidad. Y por eso también les pedimos que sí, ellos ya saben que acá existen personas que tienen una voluntad y que están atentas a lo que pase acá adentro y eso es importante. Quiero de qué modo trabajar para que les toquen a nuestros compañeros conmigo en su diligencia y esto al menos de nuestra parte se termine lo antes posible. ¿Qué no recomienda el pueblo? Bueno, si vamos acá, doctora, que no lo que nos dice usted, ¿no? ¿Qué no recomienda? Seguir acá haciendo, a echar otra voz. Que estemos firmes, no discutamos con la policía, no tenemos por qué increparles. Los señores que están acá parados en la puerta están cumpliendo una labor de seguridad, ¿no? Eso, pero sí podemos dar consignas de libertad, ¿no? Y de que haya atención por parte del pueblo y que haya un derecho a la libertad de expresión. Hasta luego. Doctora, para agregar, los colegas están trabajando, no vayan a comer, no se atendan a hacer una vez. Sí, procedería un aviaporte. Y aparte, hay un colega que ya lo ha presentado, estamos esperando. No, 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 no. Ya depende de eso. También hay jueces íntegros que tienen otros que simplemente lo van a pasar después de las 48 horas a la noche. Y al revés, así que puedan salir. Gerson, pregúntame al doctor Role, por favor. Si tengo apreciación, ¿cuál es la razón real sobre esta detención? y no necesariamente se tiene que avanzar con una declaración ya podía tomar conocimiento Pablo José está preguntando sobre cuál es su apreciación sobre esta detención y se tiene correlación a lo que es las marchas que se vienen en realidad 17, 28, 29 Sí, efectivamente buenas tardes a Párez y al canal de Achayguasi ya todos conviencen Sí, efectivamente la detención veo yo a mi modo de decir tiene una directa relación puesto que en el acta de detención se menciona que en las paredes se habría escrito un llamado a una marcha el 26, 27 y 28 de julio entonces bueno desde mi modo de ver ya no son los jurídicos un poco conocimiento de historia me indica que en las dictaduras siempre amedrentan cuando ven que viene pues alguna manifestación donde los van a donde van a puede expresarse el repudio entonces yo pienso que la dictadura tiene la marcha del 26, 27 y 28 y por eso está propendiendo este tipo de regresiones finalmente los efectivos policiales no son no no son objetos digamos este de esta de esta estratagema pero en todo caso quienes tendrían que responder son las principales cabezas de la dictadura eso es lo que dice el ministro del interior la usurpadora ya conocemos muchas gracias doctor muchas gracias Pabel así nosotros ya nos encontramos aquí en lo que es la comisaría de la división de asuntos sociales en realidad estamos pidiendo en lo que es la población también apoyo para que puedan estar dentro de lo que es el marco de lo que necesitan ellos en realidad hoy en día tenemos que ayudar a los abogados quienes también se trasladan tenemos que ya lo ha dicho el abogado Robles necesitan lo que es alimentos necesitan también agua necesitan frazada entonces necesitamos apoyo de toda la población para que puedan ayudarnos a poder ayudar a ellos en realidad a la hora ellos no comieron hasta más o menos las 2 de la tarde desde ayer desde las 12 y 30 de la noche no comieron hasta las 2 de la tarde en donde nosotros tratamos en realidad con nuestros esfuerzos de poder llevarles lo que es un plato de comida a esas personas incluyendo lo que era la persona que nos atendió que se acerca a lo que es esta división de asuntos sociales nos indicó que comida poder traerles ¿por qué? porque dice que las presas los policías se los comían entonces ya tiene varias denuncias sobre eso entonces los hemos visto en Marrocao también cual delincuente solamente por desarrollar lo que es una pinta y eso es claro una amenaza por parte de este Estado hacia los jóvenes como nosotros que tratamos de poder expresarnos en las calles sobre cualquier cosa y sobre estar dentro de lo que es lo mismo que le dije al doctor dentro del artículo 46 que nos da derecho a lo que es la insurgencia ante un Estado corrupto un Estado dictador entonces si nosotros salimos de la calle y pintamos cualquier cosa dentro de ello vamos a ser detenidos y vamos a estar 48 horas dentro de lo que es ese lugar entonces ¿qué es lo que es la respuesta también de los fiscales? recordemos que la Fiscalía de la Nación emitió un comunicado llamando a lo que es la población a poder expresarse a poder expresarse en contra de lo que es ese Estado pero ahora hoy en día estamos viendo que los jóvenes por haber expresado por haber hecho caso a eso también están dentro entonces no es algo que esté dentro de lo que es un Estado que pueda darnos libertad de expresión no hay nada de lo que es son amenazas y son amedrantamientos ahora recordemos que los jóvenes cuando llegan a este lugar lamentablemente hay un joven de 18 años también que los jóvenes cuando llegan a este lugar ellos salen con carpetas fiscales entonces no pueden ejercer labores no pueden realizar documentaciones entonces los prácticamente les destruyen la vida para poder llegar aquí entonces por algo que simplemente ellos han hecho en poder revelarse en contra en este Estado dictador hoy en día los están perjudicando completamente en realidad bien Gerson a ver hermano a ver para que si me escuchas bien no si 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 ya a ver escúchame hermano mira este lo que tenemos claro por lo menos ahorita los que estamos visualizando la la transmisión en directo bueno primero gracias por estar siempre apoyando no por estar constantemente tratando de cubrir todos los abusos y maltratos de parte de este Estado policíaco dictatorial que tenemos ahora lo que entendemos es que aproximadamente a las dos y media de la madrugada de hoy treinta de junio cuatro hermanos por voluntad propia por patriotismo y digamos con las recomendaciones que ha dado la ex presidente del tribunal Mariela de Desma planteando que tenemos derecho a una insurgencia digamos con la recomendación que ha dado el ministerio público más el fiscal de la campana que hacerse respetar el Estado de Derecho y la digamos la estabilidad democrática y los hermanos lo que han hecho es simplemente colocar en una pared la expresión del 95% de los peruanos es el rechazo al Congreso de la República el rechazo a la dictadura de Ina Boluarte porque en el centro de Lima no solamente vemos pintas de repente de alguna barra de repente por ahí de algún grupo alguna pandilla sino que también vemos anuncios para conciertos para actividades recreativas para de repente pues algún festival entonces si los hermanos han colocado ¿no? Marche el 26, 27, 28 es simplemente eso ¿no? es comunicar nada más ahora lo que te quería preguntar es una vez que los han detenido a los hermanos ¿las han encontrado algún tipo de arma de arma de fuego arma blanca de repente volantes que llamen a la lucha armada ¿no? o los han vinculado con alguna bandera de sendero luminoso o algo por el estilo o sea ¿qué es el tema ahí? ¿cómo según lo que han cumplido los abogados según el acta policial? claro no según el acta policial que te acabo que te acabo de pasar hace un momento lo único que le han encontrado los jóvenes nada más son 10 aerosoles que estaban llenos porque los jóvenes recién estaban saliendo a la calle para poder realizar una pinta en realidad le encontraron los aerosoles completamente llenos le han encontrado una bandera negra y blanca que es la bandera representativa ante esta dictadura y lo que es un polo dentro de lo que es por un partido político según tengo entendido pero nada más no le han encontrado ningún arma de fuego ningún arma blanca no le han encontrado absolutamente nada a los jóvenes a estos cuatro jóvenes no le han encontrado absolutamente nada sin embargo hemos visto que los han tratado como delincuentes lamentablemente al momento de ser trasladados hacia lo que es sí hacia el momento de ser trasladados hacia lo que es medicina legal en realidad ellos han sido enmarrocados han sido sacados cada uno por un efectivo policial y los han puesto la culpa de una camioneta para poder ser trasladados tal y cual como si fuese delincuente y estos jóvenes no tienen absolutamente ninguna denuncia dentro de lo que es sus vidas en realidad son jóvenes trabajadores que simplemente se han expresado en contra de lo que es este gobierno dictador bien esto Gerson hermano ya para ir concluyendo aquí justamente a lo que tú mencionas porque gracias a ti hemos tenido acceso de repente al acta policial tenemos también algunos videos de los hermanos guiados guiados en su dignidad en marro como si fueran extorsionadores para que nos recuerdes y confirmes mira yo sé que los hermanos están desde las dos y media prácticamente secuestrados les han quitado sus teléfonos móviles los han dejado sin alimento sin desayuno sin almuerzo yo creo que recién acaban de poder ingerir algún tipo de alimento y el apoyo para que para los hermanos porque también vemos que están acompañando a los abogados de manera gratuita y demás es me imagino el número 904441909 a ver si nos confirmas para Yapi Plin está el nombre de Gustavo Gerson Rodríguez cualquier apoyo que se le va a llegar a los hermanos únicamente es el número Yapi o Plin 904441909 al nombre de Gustavo Gerson Rodríguez si lo van a encontrar en el Plin o en el Yapi correcto Yerson a ver si nos confirma por favor si efectivamente igual nosotros estamos ya aquí hemos estado desde horas de la mañana nos vamos a quedar hasta que ellos puedan salir y vamos a poder llevarles todo lo que son alimentos vamos a tener que comprar también lo que es agua vamos a buscar lo que es donaciones de frazadas y los hermanos que puedan llegar hasta este lugar pueden entregar lo que son frazadas también para que se puedan quedar a dormir ya que han indicado que se van a quedar 48 horas si es posible existe lo que es el derecho a la libertad podrían quedarse menos tiempo pero lo que le han indicado a los abogados son 48 horas y nosotros vamos a estar aquí perennes en comprarle todo lo que ellos necesiten incluyendo lo que son también los abogados que necesitan algunas cosas como pasajes o para poder trasladarse hacia aquí y también que es lo que nosotros necesitamos cubrir en este momento a los jóvenes de primera línea que en realidad necesitan apoyo este yerson para terminar hoy sábado domingo domingo 30 de junio de 2024 son las 3 las 4 de la tarde de una para Perú en qué lugar porque hay unos hermanos dicen puedo ir a apoyar cómo puedo hacer en qué lugar están este yerson ahorita en qué lugar claro estamos en lo que es perdón la división de asuntos sociales lo puede encontrar el Google en la parte de atrás mío está lo que es la es la municipalidad del RIMAC entonces ellos pueden venir hacia lo más cercano hacia lo que es la división de asuntos sociales es la municipalidad de Lima pueden llegar a este lugar para poder exigir la libertad rápida de los pobres que han sido en el mundo y justamente en el mercado supermercado a una cuadra a una cuadra de la municipalidad del RIMAC exactamente pues aquí ya están todos los compañeros que han llegado hasta este momento para que podamos terminar una transmisión en realidad amena todos esos compañeros han llegado hasta este momento aquí para poder exigir lo que es la liberación de lo que es los hermanos que están en la comisaría que sea un ejemplo para seguir en la lucha porque esto no nos va a temorizar esto no nos va a esclavizar y nos va a decaer estamos más fuertes con nunca y vamos a continuar ya porque no queda porque tus hermanos están detenidos uno se va a quedar callado no es que estamos un gobierno un gobierno un gobierno un gobierno un gobierno terrorista y es necesario que todos nos obvijemos porque solamente el pueblo salve al pueblo carajo ¡que viva la lucha de los pueblos! 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 tiene que salir a hacer respetar los derechos fundamentales del pueblo, el día 27 el día 3, el día 28 y así vamos a avanzar hasta que se cierre el Congreso y que se vaya a la cárcel Adina Buluarte, que viva la lucha de los pueblos que viva la lucha de los pueblos sangre de la mala sangre de la mala sangre de la mala sangre de la mala ¡Gracias! Pabel, aquí terminamos esta transmisión, estamos aquí como les comento en lo que es la División de Supervisión Pabel, puso una compañera aquí que habla conmigo Hola Pabel, ¿qué tal Pabel? Yo quiero hacer un reconocimiento a los abogados de verdad, al doctor Robles, a la doctora Marín, porque de verdad que ellos son los únicos, han apechado, de verdad han apechado la doctora Marín está de la manecida hay que recatar esto, incluso ha tenido que alquilarse acá aún para poder dormir hemos pronunciado a muchos abogados que se hagan presente y no, siempre han brigado por las ausentes y no es así hermanos, hay que valorar eso bastante la doctora Marín, la doctora Robles han estado acá apechando por los hermanos y siguen apechando hay puntos que tenemos que nosotros siempre resaltar y aclarar y agresiva totales porque yo les digo abogados del pueblo ellos van a seguir doctora Marín va a seguir acá una palabra para el compañero Pabel gracias hermanos conmovidos porque los hermanos siguen siguen acompañando a los hermanos que están detenidos y ellos desde adentro han escuchado la protesta han escuchado que ustedes están acá acompañándolos y eso fortalece el espíritu a ellos que están detenidos y también a los abogados que estamos asumiendo su defensa entonces sigamos en la brega por favor igual doctor Robles agresivos totales del pueblo porque agresivos totales porque están apechando por los hermanos y de muchos casos que han viajado a provincia y eso se rescata y se valora sí, muchas gracias igual seguimos los hechos reiteramos que se atribuyen el escribir en las paredes no es típico de ningún delito en el código penal en el código penal no hay un tipo penal que señale aquel que pinte que escribe en la pared ahora dicen ellos es daños pero el delito de daños materiales o daños a la propiedad privada requiere de un componente doloso no existe el delito de daños culposos no existe entonces tiene que haber un dolo y el dolo consiste en la intención en el objetivo de dañar de menoscabar de de desmedrar materialmente el bien ¿no? entonces este cuando el acta de detención dice que escribieron sobre unas paredes marcha contra la dictadura 26, 27 y 28 de julio me están indicando que la intención no es dañar la propiedad no es expresar una crítica a un régimen al cual consideran dictatorial o al cual muchos una buena parte del país consideramos dictatorial entonces este no 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 es no es sería entonces un delito de opinión o en todo caso estarían reconociendo que la motivación para tener los detenidos es una motivación política en cierta medida son detenidos políticos es lo que digo que por lo tanto los retienen acá por consignas políticas eso es lo que podríamos añadir muchas gracias muchas gracias muchas gracias así terminamos esta transmisión esperamos a los compañeros que puedan sumarse también aquí a lo que es la división de sitios sociales hasta luego hasta luego hermano listo muchas gracias gracias muy bien hermanos acaban de escuchar ustedes las declaraciones de los de los patriotas de los peruanos valientes heroicos que sin tener financiamiento de nadie sin estar pagados por un partido político por convicción por conciencia social han asistido apoyar a cuatro hermanos jóvenes que los han prácticamente secuestrado ahora vamos a hablar de ese tema hermanos así que por favor yo les tengo toda la información aquí toda la información para que vean ustedes y acá abajo por favor o bien lo de arriba hoy no sirve está clausurado acá abajo dice apoyo solidario a los cuatro hermanos detenidos son cuatro hermanos que están secuestrados prácticamente por este estado policiaco desde el día de ayer a las dos y media por qué motivo por estar asaltando robando fumando drogándose no por expresar lo que tú y yo decimos todos los días por expresar lo que tú y yo pensamos ponerlo en la pared del centro ¿saben qué? insurgencia nacional marcha 27 28 29 los hermanos han pasado a la acción y no solamente están en redes sociales sino que han ido a las calles de Lima dos y media de la madrugada lo han colocado en la pared ha llegado la policía los han detenido lo tienen hasta este momento secuestrados y parece que quieren que pasen 48 horas para recién soltarlos los están acusando supuestamente de delitos como daño a la propiedad privada disturbio ir contra la tranquilidad pública por colocar en la pared marcha el 27 28 29 por eso es entonces yo les pido les hago un llamado a todos ustedes les exhorto que puedan ayudar han visto ustedes que estaba el doctor Alfredo Robles han visto ustedes que estaba la doctora Yanet Marín de manera voluntaria act honorem por el honor gratuitamente están apoyando para que estos abusivos de los policías no piensen que puedan hacer lo que lea la gana y donde están los medios de comunicación donde están las radios donde están los canales donde está la prensa lógicamente brillan por su ausencia no les interesa no les importa hermanos aquí hay una cuenta en Yapi y Plin 904441909 a nombre de Gustavo Gerson Rodríguez va a llegar cualquier apoyo que ustedes vayan a brindar para esos cuatro hermanos para sus pasajes para sus comidas incluso para el pasaje a los abogados si pueden apoyar ahí lo tienen por favor no 904441909 ese es el apoyo que le pueden dar ustedes directamente es más si por ahí desean apoyar de alguna otra manera llamen a ese número les va a contestar el hermano Gustavo Gerson Rodríguez que desde horas de la madrugada con un conjunto de hermanos están buscando la manera de apoyar para que los compatriotas que han salido digamos a representarnos no se sientan solos ahora sí vamos a pasar que tenemos todos los documentos hermanos pero que quede claro cómo funciona esta dictadura que claro cuando tú vas a hacer una pinta una pinta y pones o colocas en la pared gran concierto de cumbia gran concierto de huayno gran concierto de rock gran baile de perreo tal fecha y tal lugar no te dicen nada ahí no te dicen nada ahí sí nadie daña la propiedad privada ahí sí no este se trata pues no de de disturbios pero cuando vas y colocas en la pared del centro de lima marcha tal fecha ahí sí no ahí sí ya eres pues un delincuente un terruco tienes que irte a la cárcel no se te va a denunciar se te va a imputar delitos por favor dónde estamos hermanos y luego me van a decir que no hay dictadura me van a decir que no estamos en un estado policíaco donde reprimen la libertad de expresión donde le imprimen la libertad de pensamiento por favor no o en todo caso si es un este un un infracción ahí no pero por colocar en la pared marcha el 27 28 29 te van a llevar secuestrado prácticamente sin quitarte tus teléfonos no darte alimentación llevarte en marroca a pasar médico legista es un abuso pues total ya ahora lo vamos a ver estos próximos minutos por favor yo les pido a todos ustedes hermanos que me ayuden compartiendo el video compartiendo la transmisión se viene la marcha por la insurgencia contra este gobierno genocidio y vendepatria y lo que ha pasado y respondiendo la pregunta de algunos hermanos que recién se conectan incluyendo el gran Jaime de eco latinos hermanos un gran saludo por ahí por la real prensa alternativa no esperemos pues que los medios de comunicación alternativos o disque alternativos o disque que son del pueblo comiencen a difundir esto que ha sucedido se ha reiniciado reiniciado porque nunca se ha detenido se ha reiniciado la persecución la cacería política contra el pueblo peruano en esta ocasión cuatro jóvenes cuatro hermanos jóvenes que luego de trabajar todo el día sábado se han reunido y voluntariamente han buscado la manera de expresar lo que el pueblo peruano en un 95% desea el cierre del congreso que Boluarte se larga la cárcel justicia para los asesinados y libertad para todos los presos políticos solo por ello los hermanos que han colocado este lema de marcha el 27 28 en Lima han sido prácticamente secuestrados por estos policías acá tenemos unos videos que luego por favor fíjense los hermanos felizmente que ya están preparados los hermanos que ya están prevenidos ante todo lo que pueda pasar han hecho uso de sus cámaras antes que la policía se los decomice ya para que muestren ante el Perú que dentro de sus mochilas dentro de sus pertenencias no tienen armas no tienen bengalas no tienen encendedores no tienen cuchillos no tienen revólver no tienen ametralladoras no tienen volantes que llaman a acciones contra el orden público no serán sus mochilitas de trabajo así como lo ves este es el pueblo peruano este es el valor y la valentía de los héroes de este país ¿no? pues ahí lo tenemos ya saben Tupac Amaro nunca murió ha regresado está ahorita en las calles se ha reencarnado en los millones de peruanos que están luchando por refundar su país entonces miren por favor lo siguiente estamos en Potabambas no he hecho bulla estoy tengo mi derecho de grabar no he gritado estoy hablando no he gritado a nadie este es el primer video que les voy a mostrar ¿ya? ahí están los hermanos que felizmente rápidamente dicen no hay que grabar porque no voy a hacer que nos coloquen volantes afiches que nos pongan armas incluso que nos pongan drogas para perjudicarnos entonces rapidísimo los hermanos se han grabado antes de entrar a la comisaría ¿ya? y a ver acá tenemos el acta de intervención policial para todo el Perú ¿ya? por favor y nuevamente un llamado a la prensa alternativa a la prensa que dice que es popular ¿no? que defiende los intereses del pueblo a que esto lo divulguen a que esto lo hagan público a que den apoyo a los hermanos ya saben estos hermanos están encerrados secuestrados ahí tienen el número de Yap y Plin para que puedan apoyarlos 94441909 lo que han hecho los hermanos es expresar lo que tú y yo sentimos mínimo un poco de solidaridad con los hermanos ¿no? como por lo menos compartiendo este video para que se haga viral para que todo el pueblo peruano lo entienda ojo que se vienen las marchas y esto van a querer hacer hoy ya se olvidaron del año pasado los allanamientos hoy ya se olvidaron el año el año pasado justamente para estas fechas que nos difamaron nos calumniaron ¿no? nos amenazaron públicamente nos amedrentaron entonces por favor miren lo que dice el acta de intervención policial de los hermanos miren en el lugar de Nicolás de Piérola la avenida Nicolás de Piérola antes llamado la avenida Colmena frente al centro comercial conocido como el hueco por donde se encuentra la casona de San Marcos en el centro de Lima a Bancai con Nicolás de Piérola a las doce y media de la madrugada ¿ah? del día treinta de junio de hoy en la madrugada de hoy presentes en el lugar el suscrito y personal policía de Pincri o de Pincri cercado de Lima se intervino a cuatro personas de sexo masculino por la presunta comisión miren ¿de qué los acusan? contra comisión del delito contra el patrimonio daños a la propiedad y a la tranquilidad pública entonces todo aquel que pone un volante un afiche todo aquel que pega algo en la pared está cometiendo el delito de daño contra el patrimonio daño a la propiedad y va contra la tranquilidad pública es así señores así funciona en el código penal no se pasen pues no no se pasen de sinvergüenzas delito contra el patrimonio por colocar marcha 27 28 29 daños a la propiedad y tranquilidad a ver ¿qué dicen ellos? que por información de transeúntes mentira por ahí no pasa nadie ¿no? ¿a quién quién va a llamar a la policía? uy mira están diciendo mala marcha por favor que por información de transeúntes del lugar fuimos alertados que personas realizaban pintas alusivas en contra del actual gobierno ah o sea el delito no es hacer la pinta sino el delito es que esté en contra del gobierno por lo que el personal de la policía se constituyó a dicho lugar interviniendo a las personas hermano Josué Enrique Sánchez hermano Enger Chinguel Zurita hermano Eduardo José Díaz y hermano Víctor Fernando Apolaya un gran saludo y un gran respeto mi valoración mi consideración mi solidaridad con cada uno de ustedes con cada uno de ustedes que son valientes y nos representan y lo que han hecho ustedes es lo que acá en este canal decimos todos los días insurgencia nacional marcha contra este gobierno genocida contra estos delincuentes que están en el Congreso contra estas organizaciones criminales y parasitarias que se hacen llamar partidos políticos gracias a todos ustedes no son parte de esta lucha son parte de la vanguardia de esta lucha quienes momentos antes habían realizado una pinta en la pared de una propiedad dice con el mensaje 28 de julio insurgencia por haber colocado 28 de julio insurgencia policía nacional del Perú ¿no? ¿no? por haber colocado ni siquiera con grosería faltando respeto a nadie ahí está 28 de julio insurgencia y probablemente en la pared aledaña decía 26 de julio ¿no? gran concierto de tal banda ¿no? 27 de julio gran concierto de rock en la esplanada del parque de la nación ahí sí no pasa nada increíble pero bueno ¿qué más? ¿qué más? en el momento de dicha intervención ¿no? dichas personas a ver para atentar contra el orden público atentar contra la tranquilidad y dañar la propiedad privada imagino que han estado con taladro o bomba ¿no? algo en el momento de dicha intervención dichas personas llevaban consigo 10 sprays 10 pinturas de spray llevaban una bandera con el escudo peruano y franjas laterales con oro negro y un lazo negro o sea la bandera de luto un polo color blanco con estampado del partido político todo con el pueblo y con imagen del expresidente Pedro Castillo como se especifica en los respectivos registros personales de las personas intervenidas y se adjunta a la presente acta de intervención increíble o sea les han encontrado sprays les han encontrado una bandera de luto por los 70 asesinados que todos miserables han ejecutado por órdenes de la usurpadora y de estas éltes de poder y le han encontrado un polo con el partido del presidente Castillo todo con el pueblo nada sin él es lo que lo han encontrado y con el polo del presidente Castillo ellos mismos han colocado con el polo del presidente Castillo supuestamente están dañando la propiedad están destruyendo el patrimonio están atentando contra la tranquilidad y contra la paz social increíble muy bien dichas personas intervenidas fueron conducidas a la comisaría a la comisaría de Cotabambas para su plena identificación y fines de ley no asimismo dicha intervención se realizó con personal de la policía ya está quienes han sido ojo que quede ahí registrado el alférez PNP Becerra Barrantes Marco Antonio Becerra Barrantes Marco Antonio que más que más tenemos por acá cabe recalcar que circunstancias que se venían realizando las diligencias como el acto de registro se hizo presente la abogada Janet Marín un gran saludo abogada Janet Marín que está presente siempre en estas en estos abusos contra el pueblo y también con el doctor Wilfredo Robles que han estado presentes en el lugar ya ahí lo tienen entonces ahí está la firma de estos sinvergüenzas de la policía pero bueno hay muchos muchos abogados que teóricamente hablan y hablan si el presidente Castillo lo han vacado ilegalmente estamos en una dictadura bueno acá tienes a gente que va pues a gente que rompe solamente la comodidad de su despacho y va a las calles se enfrenta se enfrenta fiscal lucha porque los hermanos sean libres con todos los errores que todos podamos tener pero ahí lo tiene y luego me preguntan no pero ¿por qué? ¿por qué? lo entrevistas al doctor Wilfredo Robles ¿por qué crees? ¿por qué te imaginas? porque el doctor Wilfredo Robles independientemente de lo que te guste o no te guste a ti o a mí el doctor está en las calles está en las canchas está yendo a la comisaría no está esperando que le des un sol ¿no? es por voluntad por convicción ¿quién más lo hace? claro ¿no? para reclamar todos somos buenos sí este dictadura genocidio agustivos rateros corruptos claro pero de eso a ir a estar apoyar a recolectar los víveres apoyar con las ollas populares que se hacen con las ollas comunes a darle un espacio a tu compatriota en tu casa para que duerme en tu cama para que duerme en el sofá esto es pues lo que hay que hacer no quedarnos solamente en el tema si pues no si hay una dictadura qué mal ahí lo tienes entonces esto ha pasado el día de hoy y lo más vergonzoso para los hermanos mismos es que estos de la policía han hecho lo siguiente que vas a ver en pantalla han hecho lo siguiente que va faltando cuánto hermanos yo le pregunto faltando cuánto para las marchas cuánto esto no es amedrentar esto no es querer meter miedo esto no es ir contra la dignidad que que tenían ellos los de la policía que enmarrocarlos por qué por qué le ponen esposas que se van a escapar van a matar a alguien por favor es una falta de respeto total ahí lo tienes ahí lo es no me estoy inventando nada clarísimo enmarrocado el compañero por poner marcha veintisiete veintiocho marcha insurgencia por eso es ahí lo tienes ya tenemos más imágenes hermanos y para que veas cómo cómo sí funciona la prensa alternativa ahí está pues no solamente leer una noticia pues sino también estar ahí donde las papas queman donde se tiene que estar para de esa manera poder ayudar y colaborar porque repito si no lo pasamos nosotros ¿quién lo va a pasar hermanos? ¿o cómo es la situación? ¿quién lo va a transmitir? entonces esto es lo que estamos viendo yo les pido por favor nuevamente que nos puedan ayudar compartiendo el video ahí tienen abajo la cuenta en Yap y Plin para todos los que puedan apoyar a los hermanos que están en este momento secuestrados por esta dictadura no secuestrados por esta dictadura pero bueno ahora el doctor Robles igual fue el primer uno de los primeros aparte del doctor Marín en asistir y fíjense lo que el doctor Robles menciona por favor atención por acá creo que estaba a ver un momentito antes de poner play hermana Manuela Bastidas un gusto que estés en el programa saludo Pavel te pido tu autorización para colgar este video por supuesto hermana no tienen que pedir autorización todos absolutamente todos los videos del canal Yachayuasi no tienen derecho de autor son libres para que se difunda la totalidad un fragmento alguna parte del video sin ningún problema lo que sí le pedimos siempre no es que por lo menos puedan colocar la fuente para que los demás hermanos sepan que pueden acá también encontrar información pero en el caso que se olviden de poner la fuente tampoco no tenemos ningún problema con ello a difundir a colaborar en este canal tiene dos lemas el primero antes del 2021 fue y siempre será socializa la información comuniza la información conectiviza la información número uno y número dos después de todo lo que hemos visto en el proceso electoral solo el pueblo salva al pueblo entonces para para la hermana Manuela Bastidas que está adelante con el canal todo cambio un gran saludo sigan por favor las transmisiones que hace la compatriota y para todo para todos los que nos ven libremente y repito y principalmente lo que nos importa ahora es que puedan apoyar a los hermanos aunque sea con un sol dos soles cinco soles ahí está el yape 9044441909 escuchen lo que dijo hoy el doctor Wilfredo Robles cuando pudo entrevistarse con los cuatro hermanos secuestrados por esta dictadura que hasta ahora siguen encerrados y esto es lo que buscan es meter miedo para que nadie salga el 27 el 28 el 29 pero con más ganas vamos a salir porque esto no nos amedrenta al contrario nos da fuerzas nos da coraje nos da indignación esa indignación ese coraje se convierte en conciencia buenos días doctor buenos días buenos días doctor ¿cómo está? si anoche le hemos llamado para solicitarle sus servicios de nuestros compañeros que han sido detenidos ¿cuál es su situación de nuestros compañeros? bueno efectivamente acabo de verificar que estos cuatro jóvenes ciudadanos peruanos se encuentran detenidos en esta comisaría policía nacional de Cotabambas y este la situación es la siguiente la policía en las actas de detención aduce de que han sido intervenidos por dice llamado de los vecinos pero bueno no sé qué vecinos puede haber en el cruce de la avenida colmena con la avenida bancay porque ellos refieren de que vieron una pared pintada dicen ¿no? que habrían pintado y este y bueno por ese motivo por encontrar una pared pintada y lo dice expresamente el acta de detención con pintas alusivas en contra del gobierno entonces este bueno el escribir en las paredes no constituye ningún delito sin embargo ellos refieren que los están deteniendo por el delito de daños el delito de daños contemplado en el artículo 205 del código penal establece el daño a la propiedad daño destrucción de la propiedad pero tiene que haber un ánimo de dañosidad de perjudicar la propiedad pero en este caso si dicen que es una escritura en contra del gobierno no hay un ánimo de perjudicar a la propiedad ni de dañarla sino habría un ánimo de crítica a un gobierno y que todos ya sabemos que es un gobierno de facto entonces más bien el ánimo de la policía y de las directivas que han recibido al parecer del gobierno de la superioridad es intimidar amedrentar toda expresión y en este caso según consigna el acta de que son pintas llamando a una marcha nacional para el 26 27 y 28 de julio entonces lo que me indicaría es que más bien la policía estaría recibiendo una consigna de este amedrentar a todo aquel que se pronuncia a favor de la movilización entiendo y cuál es su situación ahorita dónde se encuentran bueno yo he podido hablar brevemente con ellos dado que los han conducido a la división de medicina legal para que pasen un reconocimiento legal y se verifique si es que ellos han sido objeto de maltratos físicos durante su detención entiendo que aún no han tenido oportunidad de probar alimentos porque no les han permitido el pasar los alimentos doctor están comunicados no tienen celulares le han quitado celulares le han quitado todo sí o sea les han digamos como parte del acta de registro personal han dicho que les han encontrado celulares y obviamente los celulares los tiene retenido la policía ahora nosotros esperamos que la fiscalía penal de turno disponga de inmediato de su libertad y no avale esta detención no tiene sentido detener a las personas porque escriben en una pared y en todo caso si es que eso no es delito desde mi punto de vista sino que si amerita algún tipo de infracción contravencional administrativa entonces que eso ya lo establezca la autoridad municipal o otra que tenga que ver con esto pero la policía no tiene nada que hacer en este tipo de cosas son las 10 de la mañana es posible que cuatro detenidos hasta esta hora no hayan probado alimentos no es un acto infrahumano en realidad claro en realidad es un trato un trato pues este dejatorio y es más una de las compañeras la compatriota pues la ha intentado alcanzar y el hecho que todavía no que luego que más tarde ya luego los han llevado a medicina legal ahora el tema es que en medicina legal no sé probablemente les permitan alcanzar el desayuno o no ya es un poquito más complicado claro y en este caso cuánto tiempo han indicado que estarían detenidos porque recordemos que ya han habido detenciones en donde por este tipo de acciones que son actos por ejemplo pintas o pegados de afichas solamente los tienen retenidos durante cuatro horas nada más para reconocimiento legal sin embargo ya han pasado más de nueve horas no no es que cuatro horas es cuando utilizan o mal utilizan el control de identidad que es otra de las técnicas de amedrentamiento que utiliza la dictadura pero en este caso no es un control de identidad o sea ellos tienen la condición de detenidos según el acto ellos dicen que lo están deteniendo porque según ellos los han intervenido luego de haber ocasionado daño a la propiedad al haber pintado una pared con unas frases contra el gobierno entonces ya no es no es un control de identidad ahora por eso es que decía de que la fiscalía penal de turno no debería avalar esto ellos deberían reportar dice que ya ya enviaron los actuados a la fiscalía penal de turno deberían la fiscalía penal de turno de Lima disponer la inmediata libertad de estos jóvenes a su parecer cuántas horas tendrían que estar detenidos aquí en la comisaría de Cotabambas no a mi parecer ellos nunca debieron estar detenidos a lo sumo debieron de repente traerlos para en este caso si tal vez correspondía un control de identidad para establecer su identidad y reportarla a la fiscalía pero no traerlos a detener porque ellos dicen delito de daños incluso incluso eso que está un poquito tirado de los pelos tenemos que el tipo penal dice que es una pena de uno a tres años y multa para cerrar hermanos de la pregunta que me vienen haciendo ¿quién es este efectivo responsable policial? bueno pues el señor se llama es el Alférez de la policía Becerra Barrantes Marco Antonio por si acaso Becerra Barrantes Marco Antonio que dice lo de la policía que el delito que han cometido los cuatro compatriotas es ir contra el patrimonio del Perú daños a la propiedad y atentar contra la tranquilidad pública ¿con qué lo están haciendo? con un spray con una bandera de luto y con el polo del partido del presidente Castillo todo con el pueblo con eso lo están haciendo bien yo me despido por favor viralícenlo compartanlo ayuden por favor ayudemos por favor hermanos ayudemos a que esto no quede solamente entre nosotros que se difunda que se divulgue estamos 30 de junio falta un par de semanas más para la gran marcha de la insurgencia y ya comenzó la persecución ya comenzó las detenciones forzadas inventarse delitos a como como les dé la gana o sea hermanos si yo hubiera estado ahí en Lima porque cuando hemos estado en Lima sí efectivamente se hacen banderolazos se reparte volantes se hacen de repente algunas pintas y estaría también detenido ¿bajo qué cargo? ¿qué buscan? ¿encima que han asesinado al pueblo estos policías y militares siguen con lo mismo? no, no entienden no se dan cuenta que al final los mayores perjudicados van a ser va a ser su libertad y la de su familia cuando el pueblo recupere el país y se larguen a la cárcel estos delincuentes que atentan contra los derechos del pueblo ¿dónde está el derecho a libre tránsito? a libertad de pensamiento a la libertad de expresión ¿qué se han creído? las calles son nuestras de los 33 millones no de un puñado de delincuentes que se hacen llamar políticos por favor bueno hermanos por último apoyo solidario a los cuatro hermanos detenidos lo que han hecho ellos es colocar en las paredes lo que tú y yo pensamos lo que tú y yo pensamos y ahora más que nunca esperemos que se pronuncie el fiscal de la nación Villena Campana que hace unas semanas atrás dijiste en tu pronunciamiento hacemos el llamado al pueblo peruano a que defienda la democracia a que defiende el estado de derecho ¿no? ¿recuerda? salen a luchar por nosotros prácticamente te dijo Juan Carlos Villena Campana y por ahí los medios de comunicación sí, sí, sí ya comenzó la insurgencia ya ya el fiscal la ha llamado estamos en insurgencia del 7 de diciembre del año 2022 por si acaso en insurgencia nacional pero ahora ¿no? yo que el fiscal de la nación Villena Campana tanto si el llamado ¿no? este a ir contra el congreso bueno pues esperemos que de una vez esto lo archive y quede en la nada y si no es así se muestra nuevamente pues hermanos ¿cómo quieren utilizar al pueblo peruano? la utilización de la lucha popular para salvar sus puestitos ¿no? sin vergüenzas bien hermanos seguimos en la lucha compartan el video compartan la transmisión si quieren compartan una parte todo completo estamos esperando afuera de este local de asuntos sociales que está ubicado a dos cuadras de la municipalidad del RIMA en Lima ¿no? cerca al cercado pueden ir vayan a apoyar hermanos yo estoy acá en Puno si no estaríamos en primera línea ahí hemos visto al Chasqui TV que siempre también está en la primera línea de Chasqui cubriendo lo que pasa y que esto por favor que esto que ha sucedido hoy día no te amedrente no te amilane ¿no? porque no van a poder meter a los 30 millones a las cárceles que tienen estos sinvergüenzas ¿no? ahí van a tener que estar estos corruptos que están ahora en el Congreso que están ahora en el Ejecutivo y en el sistema de justicia las cárceles no están hechas para la clase trabajadora para el pueblo que produce eso solamente se podría dar en una dictadura genocida y vendepatra como la que tenemos pero va a caer la dictadura sigamos en la lucha hermanos por favor solo el pueblo salva al pueblo ¿no? hoy más que nunca como ya saben ya está chismanta ya está chispa nos vemos hermanos entonces estamos en en comunicación nos vemos en breve y recuerden que el día de mañana mañana 1 de julio se viene con todo el megajuicio contra la cabecilla de la organización criminal Eiko Fujimori y contra todos sus lacayos a la vez también recordarles hermanos que vamos a estar atentos a lo que le suceda a nuestros hermanos así que los policías que miran este canal ¿no? los de la DIRCOTE que miran este canal los de inteligencia y los de la fiscalía de la nación que miran este canal no vamos a dejar solo a los hermanos porque han caído hoy día cuatro que van a salir libres porque no tienen ningún delito que han hecho mañana puede ser cualquiera de nosotros y no vamos a permitir que eso suceda solidaridad del pueblo con el pueblo ante todo yactan chismanta yactan chispaj el aire la reciprocidad que es lo que no quieren ellos quieren el individualismo el egoísmo el egocentrismo el tal vez el quien pueda ahí lo tienen pues bueno hermanos nos vemos seguimos en la lucha la derecha teme al pueblo pero su mente se defiende con sus balas y sus medios al pueblo quieren callar pero aprende compañero que las malas y sus medios de fujimoristas llenos no nos van a derrotar cierra filas compañero como un puño compañera como en el paro de julio que fue un triunfo popular hombra a hombro compañero campesina y obrera cierra filas compañera en la lucha popular hombro a hombro compañero campesino y obrero cierra filas compañero en la lucha popular